Estamos en el estacionamiento de Ikea y acabamos de comprar, mira, que enseñaste, unas almohadas, unas galletas, unas fundas para las almohadas. Hoy es un día especial, porque normalmente los domingos Ikea y todas las tiendas están cerradas. Pero hoy se pueden dar cuenta del zoológico que es el estacionamiento, porque está abierto de una a seis. Toda la raza vino a comprar sus cosas y nosotros venimos a comer y a comprar los galletas. Así que ya están viendo Ikea. ¡Adiós!